Abandono su gloria, al lado del Padre, para venir a nacer, a un pesebre en Belén. Navidad. El origen de la Navidad es un acto de amor incomparable hacia una humanidad perdida, en el que Dios envió desde el cielo a su Hijo Jesucristo para vivir entre nosotros y morir para salvarnos. Queremos darle gloria, darle todo el honor a Jesús, que en un pesebre en Belén nació. Pudo haber nacido en un palacio, pero lo hizo en un pesebre. Pudo haber vivido como un rey, pero lo hizo como un siervo. Pudo haber sido un gran hombre, admirado y respetado, pero fue despreciado y perseguido. Pudo haber vivido entre los mejores considerados, pero lo hizo entre los más necesitados. Pudo haber tenido la muerte de un gran rey, pero sufrió la muerte de un criminal, maldecido en una cruz. Pudo haber impedido y evitado su muerte, pero se ofreció a ella voluntariamente. Pudo haberse librado de todo el sufrimiento y la vergüenza, pero hizo todo esto por amor a nosotros. Todos tenemos esta necesidad inexpresable de ser salvados de un destino horrible y eterno. Por eso Jesús resucitó de la muerte y se ha presentado vivo a nosotros. Desde Radio Luz a las Naciones, toda la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza, deseamos presentaros a nuestro Salvador, Señor y Amigo Jesucristo. Y lo hacemos de todo nuestro corazón, para que podáis vosotros también tener esta preciosa realidad y juntos poder celebrar una Feliz Navidad. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Abandonó su gloria al lado del Padre para venir a nacer a un pesebre en Belén Siendo Dios se hizo hombre Siendo Dios se hizo hombre Siendo Dios se hizo pobre Para mostrarnos su amor Entre nosotros vivió Por eso hoy cantamos Al que nos salvó Queremos darle gloria Darle todo el honor A Jesús Que dio su vida por mí En la cruz ¡Suscríbete al canal!